El segundo domingo de Adviento Hemos llegado ya al segundo domingo de Adviento. Por lo tanto, sí, podemos encender el segundo velón, la segunda vela de nuestra corona de Adviento, que significa que ya van dos domingos, que son como dos gradas que nos van acercando al hermoso, majestuoso, sorprendente, tierno y hermoso misterio de la Navidad. Y hoy nos regala el Señor del Evangelio de San Marcos en el capítulo primero de los versículos 1 a 8. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías Yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle vías rectas Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, llamando a todos a convertirse y a bautizarse para obtener el perdón de los pecados Y empezó a acudir a él gente de toda Judea y todos los habitantes de Jerusalén Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán Juan tenía una capa hecha de pelo de camello Y de la cintura para abajo llevaba una prenda de cuero Y comía langostas y miel silvestre En su predicación decía Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo Yo ni siquiera merezco agacharme a desatarle la correa de las sandalias Yo los he bautizado con agua, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo En este domingo la primera lectura del profeta Isaías comienza con esta palabra Consuelen, consuelen a mi pueblo ¿Y cómo necesitamos de consuelo? ¿Verdad? En este tiempo tan insólito En este tiempo tan lleno de temores, de sombras, casi que de fantasmas Porque todos estamos un poco desconsolados Viendo cómo lo que era un mundo de ciencia Un mundo de técnica Un mundo de podería económico y político Todo ello ha empezado a girar como no fundamental Entonces consuelen, consuelen a mi pueblo Y este consuelo precisamente viene ¿De dónde y de qué? Pues ya el Evangelio nos lo dice Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Jesucristo es el consuelo básico para nuestra vida ¿Por qué? Porque Él es la luz, el sendero, es el camino A la vez es la vida Cristo es entonces aquel que viene a bañarnos Con su luz inmensa y con su luz eterna Pero precisamente ha querido hacerlo ayudándose de mensajeros Y por eso hoy se nos presenta a Juan Bautista Que dice preparen el camino Tú y yo podemos ser hoy como Juan Bautista Ayudar a preparar el camino Ayudarle a muchos a preparar el camino Hacer caer en la cuenta de que Navidad no es un regalo Eso se obtiene en un grado y en un cumpleaños Que Navidad no es tampoco una reunión familiar El cumpleaños de papá o de mamá reúne a la familia Esos no son el centro de la Navidad Menos la pólvora que hace tanto mal Menos todavía el licor que realmente va inoculando una locura mental La Navidad es Jesucristo que nace para nosotros y en nosotros Por eso entonces preparemos el camino del Señor Como Juan Bautista ayudemos a muchos a que vayan comprendiendo Que realmente algo hermoso pasa Por eso adorna tu casa Adórnate tú mismo Resplandece de gozo Mostremos que realmente el mundo se ilumina Gracias a este amor de Dios Que el Señor nos haga entonces como Juan Bautista Preparadores de esta Navidad tan especial de este año Pero siempre, siempre tan grata Porque es presencia de Jesús Que el Señor te bendiga y guarde En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén